¿Te has enojado alguna vez? ¿Consideras que el sentir miedo es señal de debilidad? ¿Podrías identificar fácilmente qué emociones experimentaste el día de ayer? Es más, en este momento que estoy charlando contigo, ¿qué emociones estás experimentando? Todos estos cuestionamientos que te estoy haciendo tienen que ver con tus emociones. Y para hablar de las emociones quisiera abordarlo desde la perspectiva de Daniel Goleman, quien nos habla de la inteligencia emocional y de la importancia de las emociones, esas reacciones que tenemos las personas y que tienen que ver con cierta subjetividad y con comportamientos ante algunos estímulos que llegan a nosotros. Y para ello es importante considerar ciertos aspectos, nos dice Daniel Goleman. En primer lugar, qué importante es que tomamos conciencia de nuestras emociones, es decir, darnos cuenta qué emociones experimentamos. Ante circunstancias que vamos pasando, cuáles son las emociones que surgen en nosotros. Identificar qué estamos sintiendo, incluso identificar esas sensaciones en nuestro cuerpo que generan esas emociones. Cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos enojados. ¿Qué sensaciones hay? Yo te preguntaría, cuando te enojas, ¿en dónde sientes tu enojo? ¿En qué parte de tu cuerpo sientes el enojo? Hay personas que dicen, me enojo y siento como una sensación fría en todo el cuerpo. O me enojo y me duele la cabeza. O estoy alegre y siento así como mucha energía en el cuerpo. Esto se refiere a que estamos tomando conciencia de nuestras emociones. Es decir, ese es el primer paso que nos propone Daniel Goleman de tomar conciencia de nuestras emociones. Esa conciencia emocional que es tan importante porque nos lleva a percatarnos qué estamos sintiendo. Un segundo punto. Ya una vez que estoy percatándome qué siento, ¿qué voy a hacer con esta sensación, con esta emoción que estoy experimentando? ¿Cómo la voy a expresar? Es decir, pensemos en una emoción de enojo, por ejemplo. ¿Qué voy a hacer con mi enojo? Si estoy muy enojada por alguna situación, ¿cómo voy a expresar ese enojo? Y aquí es muy importante cómo cuidar esas polaridades al expresar. Y con esto me refiero a que si estás muy enojado, por ejemplo, puede ser que reacciones de una manera muy amplificada. Es decir, a lo mejor de manera agresiva, impulsiva, alzando la voz, insultando. O bien, si estás muy enojado, a lo mejor te reprimas y te guardas tu enojo y no digas nada. Cualquiera de estos dos extremos no son tan recomendables. ¿Por qué? Porque las emociones tenemos que expresarlas. Pero tenemos que expresarlas de una manera asertiva, de una forma equilibrada. Y para ello, ¿verdad?, es importante que esa reacción sea directa, que la expresemos de manera directa, clara, proporcional al estímulo que está llegando a nosotros. Eso es muy importante. Otra de las cuestiones importantes en la expresión de las emociones es las habilidades sociales. Es decir, esas habilidades tienen que ver con los estilos comunicacionales. Esos estilos comunicacionales que, en cierta forma, se dan en base a aprendizajes y a creencias. Es decir, ¿cómo comunico las emociones? Por creencia, hay algunas emociones que, por ejemplo, desde muy pequeños, se nos introyectó la idea de que hay emociones que son negativas, que son malas y que no hay que expresarlas. Y podemos escuchar a personas que le dicen a los niños, no te enojes, no estés triste o no tengas miedo. En nuestra cultura, por ejemplo, el que los varones experimenten tristeza como que puede ser considerado como señal de debilidad. Entonces, a veces hay hasta el mensaje de no llores, los hombres no lloran, los niños no lloran. Y esto es un mensaje que va llevando a esa idea de que las emociones no se expresan, de que no hay que llorar, de que no hay que enojarse, ¿sí? Que no hay que tener miedo. Y definitivamente, ni el enojo, ni la tristeza, ni el miedo es algo que no tengamos que expresar. Porque todos en algún momento hemos experimentado, por ejemplo, el enojo, el miedo, la alegría. Entonces, son emociones simplemente, incluso emociones básicas, porque todos los seres humanos las experimentamos en algún momento de nuestra vida. Es más, durante el día podemos experimentar las cinco emociones básicas. Entonces, esas habilidades comunicacionales que tienen que ver también con cómo comunico mis emociones en base a los aprendizajes que traigo. Otra cuestión muy importante es la empatía. Es decir, el saber identificar, tener esa habilidad para identificar las emociones desde afuera. Es decir, las emociones que experimentan las personas con las cuales me relaciono, con las cuales platico, trabajo, estudio. ¿Qué emociones está expresando la persona? En el campo, por ejemplo, de la psicología, es muy importante estar en esa empatía y podernos percatar qué emociones están experimentando las personas para poderles acompañar, para poderles ponernos en su lugar y poder entender cuando una persona está contactando con una emoción de tristeza, con una emoción de enojo, ¿verdad? Entonces, es muy importante el identificar las emociones en las personas porque eso va a favorecer la relación interpersonal, ¿verdad? Es estar como en esa sintonía de que si me estoy comunicando con una persona y, por ejemplo, esa persona está triste y yo llego muy alegre, ¿qué va a suceder? Si yo no me percato que esa persona a lo mejor viene con un ánimo bajo, que voy a estar como desconectada comunicacionalmente hablando, ¿no? Porque no me logro comunicar desde percatarme que esa persona a lo mejor está triste o esa persona su ánimo no está igual que el mío, que vengo muy alegre y entonces yo platico y le hablo y bromeo Y la otra persona no logra, ahora sí, no logramos hacer ese vínculo comunicacional, incluso que puede ocasionar, ¿verdad? Que rompa esa relación porque dices, bueno, a esta persona ni le importo cómo me siento, ¿no? Yo vengo muy triste y ella sigue así como plática y plática Entonces, es muy importante la empatía Y otro aspecto importante también es la automotivación Es decir, que esté yo dispuesta, que estemos dispuestos a expresar, a comunicarnos Y bueno, esto pareciera como un proceso así muy fácil, ¿verdad? Llevar a cabo esos pasos que Goleman nos propone Sin embargo, se hace el planteamiento de que todas esas cuestiones emocionales, esa inteligencia emocional que debemos de estar como regulando Es un proceso en el cual debemos de llevar a cabo de manera permanente y constante durante toda la vida Es decir, la educación emocional Qué importante es que estemos constantemente en ese proceso de aprendizaje de nuestras emociones En los primeros años de la vida, los niños, los adolescentes, es muy importante que los ayudemos a gestionar sus emociones A que ellos puedan ir tomando conciencia emocional de esas emociones A que puedan ir regulando sus emociones, a poder ser empáticos, a expresar sus emociones Y como adultos, ¿verdad? Estar también en esa gestión de nuestras emociones Es decir, en ese proceso de educación emocional sumamente importante Para poder crear vínculos saludables, placenteros, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean Esto es sumamente importante que como seres humanos trabajemos mucho en este aspecto emocional Que desafortunadamente, cuando no se maneja de una manera adecuada Desencadena muchas problemáticas en las relaciones interpersonales Yo los invito a que todos ustedes estén en esa revisión de sus emociones En esa gestión constante y permanente de sus emociones Que les ayude y les favorezca a estar mejor con ustedes mismos Y con las personas con las cuales se relacionan Que estén en el camino de ser y crecer para trascender todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!